Bienvenidos guinejeros a un nuevo videito del canal Los creadores de Little Nightmares regresan, ¿nuevo teaser? Vagando por Youtube me di cuenta del regreso de Tarsier Studios, el grupo de desarrolladores que dieron vida a Little Nightmares Y es que este equipo hace mucho tiempo vendió los derechos de Little Nightmares a Bandai Namco Porque ya no querían seguir enfrascados en esta historia, sino crear otras diferentes y trabajar en ellas Las razones de esto fue porque al parecer Bandai Namco no les estaba dando la libertad creativa que ellos necesitaban Sino que solo querían que se enfocaran en Little Nightmares todo el tiempo Por lo tanto terminaron vendiendo los derechos y aceptando un contrato con otra editora Que si les permitió la libertad creativa que tanto necesitaban ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con Tarsier Studios? Durante más de un año solamente se habían dedicado a compartir logros, fanarts e imágenes de figuras de Little Nightmares Para vender en colaboración con X empresa Pero no daban señales de absolutamente nada hasta hace unos días Y es que de pronto Tarsier Studios cambió su foto de portada en Twitter por una muy interesante En esta foto se puede apreciar a una persona acampando a la orilla de un mar entre colinas Y esto es muy estilo de Tarsier Pues me recordó mucho a la escena de Little Nightmares cuando Six y Mono cruzan el mar Y llegan a la orilla de Ciudad Pálida Se desconoce el contexto de esta imagen ¿Quién es la persona que acampa ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Qué lugar es ese? No sabemos nada más que el próximo juego de Tarsier Studio contendrá elementos de Little Nightmares Habrán cosas que nos harán sentir que formamos parte del mismo universo Pero no solamente nos hicieron dar un vistazo a esta nueva imagen Sino también a otra aún más interesante En su última publicación compartieron un video corto con un título que dice Hemos estado ocupados Veanlo ustedes mismos Se me ha erizado la piel cuando vi esto y se nota que es un juego que estará lleno de misterios Como Little Nightmares Lo primero que podemos apreciar es la casa de granja Grande del inicio que me recordó mucho a la casa de granja que aparece en los cómics de Little Nightmares Justamente en el capítulo del misterioso ser sobrenatural llamado Viento del Norte Luego de esto la escena cambia y nos muestran algo más intrigante Y es que al parecer este juego tendrá un entorno más moderno Pues vemos cómo va un auto en la carretera dirigiéndose a algún lugar ¿Será la misma persona que aparece junto a la fogata a la orilla del mar la que va manejando este carro? Probablemente sí También este estilo que posiblemente estén adaptando Se recuerda más a Inside Recordemos que Tarsier Studios dijo en una entrevista Que ellos se habían inspirado mucho en los juegos como Inside o Limbo para crear Little Nightmares Por lo tanto podría ser esta la dirección de su nuevo juego Y por último la imagen más impactante Unas manos gigantes encima de la casa de granja bastante creepys Pero también una especie de patas por detrás A mi parecer son patas y serían 8 en total Pero también podría ser cabello al estilo medusa Si fuesen patas estaríamos hablando de una araña Lo que sí me ha llamado la atención es que esto me recordó a la six gigante de Little Nightmares 2 Encerrada en la torre de carne Por eso mismo digo que este juego tendrá muchas referencias de Little Nightmares Al fin y al cabo estas son las raíces de Tarsier Studio Aunque no las raíces meramente originales Ya que en realidad el juego que estaba desarrollando primeramente Tarsier Studios hace muchos años Antes de Little Nightmares fue Metron Un juego enfocado en la mecánica del sonido Y con un ambiente temprano de lo que luego sería Little Nightmares El tono de fantasía oscura y rocambolesco era muy notable para esta época Allá por el 2005 Lastimosamente a falta de presupuesto este juego no salió a la luz Pero ya alguna vez Tarsier dijo que tampoco se han olvidado de él Por lo tanto seguiremos expectantes de las nuevas noticias sobre el mundo de Little Nightmares Ya que es uno de mis juegos favoritos de terror Y si, Bandai 9 al parecer se está poniendo más las pilas en concretar al equipo Que trabajará en el próximo DLC de Little Nightmares O un Little Nightmares 3 Algo me dice que más pronto que nunca Tendremos nuevas noticias Días o avances Pero ya lo sé Gracias por ver el video.